Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión más de mi canal de YouTube. Déjenme acerco el micrófono un poquito, a ver si me escuchan, no estoy monitoreando ahorita el audio, no sé si me escuchan o no, para que me digan por ahí a ver si me escuchan bien, si estamos en lo correcto para dar adelante con esta transmisión. Alguien que me diga por ahí, voy a tratar de monitorizar, lo que pasa es que ahorita no tengo conectada la laptop y ya me viene muy rápido y ya se me hace muy brumoso conectarla para empezar a monitorizar, a ver si se ve bien. Ahora estoy muy alto en la cámara, tengo que voltear para arriba para poderlos ver, entonces más bien voy a estar viendo hacia la pantalla para que no se asusten. Perfecto, me dice María Isabel, mi queridísima Maribel, que se oye perfectamente bien, entonces pues vamos a comenzar. El día de hoy va a ser una transmisión muy cortita, hoy no vamos a hacer inclusive crítica ya que estaba viendo que nomás hay seis fotografías, vamos a dejar que se junten más para la siguiente semana. Déjenme quito un cable que me estorba por aquí en la pantalla. Y ya que la siguiente semana todos ya hacemos crítica, hoy va a ser una transmisión cortita, de hecho ando aquí escapado un poquito de mi esposa porque nos íbamos a ir de picnic, pero me vine un ratito rápido para estar con ustedes, platicar un poquito en esta transmisión, que no se quede una semana más sin transmisión y luego ya nos vamos. De hecho si ven, ando en pants, ando en ropa de civil, hoy no ando trabajando, así es de que bueno, vamos a estar un ratitito aquí y luego ya platicamos un poquito y cortamos la transmisión, vamos a tratar de hacerla un poquito cortita. Dice por ahí Kraken Power que no mira nada, los demás si ven, se escucha... Sí, Maxintel, he hecho la transmisión, quiero hacerlo los viernes, pero ayer tuve trabajo, tuve sesiones, de hecho la fotografía, ahorita vamos a trabajar sobre una fotografía que hice el día de ayer precisamente, entonces por eso no pude hacer la transmisión el día de ayer, pero la idea es hacerla los viernes, hoy como hoy tenía, hoy fue mi día libre, entonces aproveché para estar aquí con ustedes. Muy bien, entonces miren, vamos a empezar con el tema de lo que nos toca, quiero platicarles un poquito sobre cómo exporto yo mis fotografías para las redes sociales, para que queden de buena calidad y vamos a hacer un ejercicio aquí en vivo, voy a tratar de compartirles la pantalla a ver si nos da bien la transmisión para que ustedes puedan ir siguiendo el proceso en vivo y que ya se quede también para que todos lo puedan consultar más adelante si les queda alguna duda o quieren volverlo. Lo principal, les voy a comentar, esta exportación de las fotografías para redes sociales me voy a basar sobre todo en Facebook, es como yo lo hago, mi principal meta es que Facebook se vea perfectamente bien y si en Facebook se ven bien, generalmente en todas las demás redes sociales se va a ver perfectamente bien, entonces es muy importante que cuando menos tengamos un parámetro de exportación para Facebook y ya el resto de las imágenes las vamos a ver muy bien en las otras redes sociales que las exportemos ya sea a Instagram, que generalmente son de menor resolución que Facebook donde ustedes la quieran subir, inclusive para Flickr, para 500px, en estas fotografías nos quedan muy bien en esta resolución en la que vamos a trabajar. Voy a exportarla desde Lightroom y luego enseguida vamos a subirla voy a subirla aquí directamente con ustedes a Facebook para que vean que así funciona muy bien entonces bueno, déjenme les comparto la pantalla para empezar con lo que nos truje voy a pasarme a mi pantalla donde tengo Lightroom abierto déjenme pongo aquí mi careta para que la vean para que no se sientan tan solitos la hago chiquita y la dejo por aquí en un ladito acá donde no estorbe hola ok muy bien chicos, entonces mira voy a exportar esta imagen que como les decía, esta imagen la tomé el día de ayer en las sesiones de las fotografías que tomamos ayer durante la sesión, ayer por la tarde tuvimos un atardecer muy bonito esta fotografía, si pueden ver ustedes aquí en los datos EXIF, se tomó con un lente 70-200mm a 97mm para tratar de capturar lo más mágico del atardecer que es justo donde se estaba poniendo el sol y tener capturado el ambiente perfectamente bien la imagen se tomó, se iluminó con dos flashes dos flashes Brit 360 uno como mi flash principal montado en una caja SMDB que venía no ven mi no ven mi cursor si, si se ve que venía de aquí para acá si, mi flash principal y uno de relleno que estaba en el mismo eje donde yo estaba tomando la fotografía esa fue la iluminación que utilizamos me parece que el flash principal estaba a un medio de potencia y el de relleno estaba en un cuarto de potencia la imagen fue tomada a ISO 100 ISO 100 5, 6 y unos 160 de velocidad para tratar de subexponer un poquito el cielo y tratar de capturar lo máximo de los colores que teníamos bueno entonces hasta ahí con esa imagen vamos a ver como la voy a exportar ahora de aquí desde el iROM todas mis exportaciones aclarando todas mis exportaciones para redes sociales yo siempre las realizo desde el iROM esta imagen ya está retocada en Photoshop yo una vez que ya terminé de retocarla en Photoshop me la regreso al iROM y desde el iROM exporto para todo ya sea para laboratorio ya sea para web ya sea para lo que sea desde aquí desde el iROM es donde empieza mi flujo de trabajo este es mi mi cuartel general y de aquí mando tropas para todos lados digamoslo de alguna manera entonces mira vamos a irnos a exportar la imagen cuando ustedes exporten para Photoshop exporten de manera de que marquen la casilla de que se agregue al catálogo aquí tengo yo mi antes de esta imagen déjenme ver si si ando bien si aquí tengo yo mi antes que vendría siendo esta imagen y este sería mi después ok entonces eso es ya trabajado en Photoshop en Photoshop la trabajé y se regresó al iROM y listo entonces aquí la voy a exportar a redes sociales entonces me voy a ir primero con botón derecho me voy a ir a exportar y luego nuevamente a exportar para que se me abra la ventana de exportación que vendría siendo esta aquí lo principal es yo ya tengo creados mis presets ustedes pueden ir creándolos y añadiendolo yo tengo uno que se llama Facebook HR de High Resolution y con este es con el que exporto siempre yo ya tengo establecidos los presets pero los vamos a ir viendo aquí poco a poquito lo primero es que aquí donde dice exportar a no sé si lo pueden ver bien ustedes en la en la pantalla creo que sí déjenme pongo yo el zoom al 100% de esta ventana para poder estar seguro de lo que están viendo escalar al 100% perfecto me parece que si lo si lo alcanzan a apreciar bien estoy transmitiendo en HD entonces si no lo alcanzan a ver bien en la repetición lo deben de poder ver bien para que le cliquen ahí en resolución y lo vean en HD y puedan ver lo que dicen cada uno de estos parámetros de todas maneras les voy a ir más o menos explicando yo siempre les pido a mi exportación que me la exporte a una carpeta específica yo tengo una carpeta donde guardo todas las imágenes que van para redes sociales para no tenerlas revueltas junto con mis imágenes originales entonces yo ya tengo aquí mis rutas establecidas le pongo carpeta específica y aquí establezco la ruta donde se va a guardar la imagen aquí mediante elegir ustedes pueden ir irle diciendo en qué carpeta quieren guardar la imagen ok entonces ya una vez que tengo una carpeta donde voy a guardar todas las imágenes yo le voy a poner que me la guarde en una subcarpeta y aquí voy a poner el nombre de mi cliente que en este caso es Fernanda pulate ok entonces la imagen va a estar guardada en esa carpeta ahí la voy a localizar yo en donde guardo todas mis imágenes de redes sociales y en la carpeta con el nombre de mi cliente lo importante viene acá no le voy a pedir que me cambie el nombre no me voy a pedir de video no tenemos nada pero aquí es importante que nos manejemos en donde dice ajustes de archivos esto es muy importante en ajustes de archivos tenemos que decirle a nuestro Lightroom que lo exporte a formato JPG una calidad de 85% para que la imagen no sea tan pesada y que Facebook no trate de reducirle el no trate de reducirle el peso y que ya nuestra exportación se vaya directo a Facebook y luego en espacio de color super mega importante aunque yo mis fotografías las edito en formato de color Profoto Profoto RGB que es el perfil de color más rico que tiene ahorita Adobe o RGB para redes o para laboratorio siempre va a ser SRGB a menos que el laboratorio en el que van a exportar tenga otro perfil de color diferente pero si es para redes tiene que ser para redes sociales SRGB ya que es el perfil de color que interpretan todos los navegadores de internet entonces SRGB JPG y calidad 85% si eso es muy muy importante ahora otra cosa importante aquí es que la imagen no la redimensione no la redimensione por el ustedes pueden elegir aquí por donde ustedes quieran yo tengo marcado el borde largo porque es la dimensión que yo conozco más exacta de Facebook Facebook redimensiona automáticamente las imágenes si van muy grandes a 2048 pixeles por el borde largo entonces aunque la imagen sea vertical va a medir 2048 pixeles de altura o si es horizontal va a medir 2048 pixeles de largo entonces es importante que tengamos el borde largo marcado y que aquí en pixeles marquemos 2048 2048 pixeles la resolución no importa la resolución va a ser SX lo que importa es los pixeles que tengamos la resolución es como la va a interpretar una impresora por ejemplo a cuantos pixeles por pulgada va a imprimir pero en internet generalmente todo se interpreta a 72 pixeles por pulgada entonces yo aquí puedo ponerle 72 y va a ser exactamente la misma imagen esto no importa yo por defecto o por default le tengo marcado 300 pero le digo lo que importa es este valor 2048 pixeles de largo en el borde más largo eso es lo que importa ahora en enfoque a medida también lo vamos a marcar vamos a ponerle palomita que la enfoque para pantalla y la cantidad la que ustedes quieran yo por defecto le tengo estándar pero ustedes pueden ponerle más sharpening o pueden ponerle menos sharpening dependiendo de lo que ustedes quieran es importante que si le tengan marcado en enfoque para pantalla porque al final de cuentas las imágenes en las redes sociales las vamos a ver en pantallas entonces ya aquí que le de un un ligero sharp a la imagen está súper súper bien si eso son las cosas importantes más allá de eso yo en metadatos le tengo que deje todos los metadatos perdón que quiten solamente información de las personas y cosas así eso ya aquí lo pueden ustedes manejar a su gusto no le tengo que me ponga ninguna marca de agua porque al final de cuentas la marca de agua la voy a poner en photoshop así como lo vamos a ver ahorita y pos procesamiento si si le tengo que me lo abra después de que termine que me lo abra en photoshop porque como esta es para redes sociales todo mi material que va para redes sociales va firmado entonces yo les pido a Lightroom que cuando termine de exportar esta imagen automáticamente me la abra en photoshop porque en photoshop es donde yo le voy a poner mi marca de agua le voy a poner mi firma digamos no le pido que me la ponga aquí Lightroom porque siempre me la va a poner donde mismo y yo quiero decidir en que parte de la imagen voy a ponerla entonces yo dejo aquí en procesamiento que después de que termine de exportarla me la abra en photoshop acuérdense chicos que esto se va a quedar grabado para que ustedes puedan después regresar y verlo cuantas veces ustedes quieran entonces para no tener que estar devolviéndome a volver a explicar lo mismo si les queda una duda espérense que se termine el en vivo y después lo vuelven a repetir cuantas veces quieren lo pueden poner pausa lo pueden adelantar lo pueden atrasar como ustedes quieran para no tener que hacer la transmisión en vivo tan tan larga entonces ya hasta ahí este es el valor predeterminado que yo uso para Lightroom ustedes pueden añadirlo y guardarlo ponerle aquí facebook o lo que ustedes quieran y ya únicamente lo que estarían cambiando en cada que van a exportar es sería el nombre del cliente en donde quiere que se guarde esa carpetita si quieren tener una carpetita específicamente para cada trabajo no para la boda de fulanito y manganito para la boda de sultanita etc etc es lo único que estaríamos cambiando entonces yo puedo venirme cerrar todo esto venir exportar exportar y ya tengo mi preset creado que es de facebook y ya nomás aquí voy a venir y ponerle el nombre de la persona a la que como se llama mi cliente y listo ya tengo listo para exportar le voy a aplicar en exportar para que automáticamente se vaya y me lo abra photoshop si se fijan photoshop se abre automáticamente y ya tengo aquí mi imagen creada en photoshop lo que voy a hacer yo es buscar mi firma de agua voy a buscarla por acá en en mi computadora mi firma denme un segundito aquí está la voy a abrir en photoshop y ahí la tengo ya abierta en photoshop si esta marca de agua la voy a copiar y la voy a pegar aquí y ya ya yo decido donde la voy a poner exactamente si la muevo a que parte de la imagen la puedo la quiero poner y en este caso a lo mejor la voy a poner allí y listo ya está mi marca de agua la voy a poner más en la esquina ya está la imagen creada yo ya nomás guardo primero combino todas las todas las todas las imágenes déjenme muevo un poquito un poquito la cámara para que se vean las capas ahí está aquí tengo dos capas que es la capa del fondo la capa original y tengo la imagen antes antes que nada ya para que para que photoshop ya no me mueva absolutamente nada de los valores que le puse yo en lightroom lo que voy a hacer es combinar las dos capas en una sola y ya una vez que están combinadas entonces ya la guardo ya no voy a irme a guardar como ya nomás control s para que se guarde todo lo dejamos igual ok y listo cerramos la imagen y ya está lista mi imagen para subirla a facebook voy a abrir una ventana de facebook para que ustedes vean como la vamos a estar subiendo de una vez también déjenme aquí está mi ventana de facebook voy a irme a facebook y a mi página a mi fanpage muy bien entonces ahí estamos ya voy a irme a fotos aquí voy a subir la nueva foto en donde dice agregar fotos voy a buscar continuar y voy a buscar la imagen que acabo de crear la tengo en mis imágenes acuerda que yo tengo una carpeta donde están todas mis imágenes y me voy a ir al álbum de mi cliente que es el que acabo de crear aquí está y aquí está la imagen que exporté ahorita desde desde el lightroom le doble clic para que se para que se suba y se me abre la ventana de subir la imagen aquí es muy importante que nos fijemos que tengamos marcado en la casilla esta donde dice alta calidad por eso es muy importante que siempre tratemos de subir nuestras imágenes desde la computadora ya que si la subimos desde el celular o desde la tableta no podemos marcar esto esto nada más lo podemos tener aquí en la computadora le ponemos marcar en alta calidad y aquí ya podemos poner la información que nosotros queramos de la imagen pueden poner sus redes sociales pueden poner lo que ustedes quieran la información ahorita lo voy a dejar en blanco y ya no más le voy a poner en publicar y la imagen automáticamente ya se está publicando en Facebook en alta resolución si yo le doy clic en abrir la imagen me va a llenar la pantalla completa ¿por qué? porque está en alta está en alta resolución la puedo ver muy bien y de esa manera ya voy a tener mis imágenes listas para subirlas a Facebook ya tengo mi preset establecido en Lightroom y es así como yo las trabajo esta es mi manera de hacerlo no les digo que es la mejor o la más fácil o lo que sea es la manera en que yo lo hago puede haber personas que tengan otra forma de trabajar más fácil o más difícil pero así es como yo estoy acostumbrado a hacerlo ya tengo mi flujo de trabajo hecho a esta manera y siempre siempre subo las imágenes de esta manera ¿si? voy a voy a cambiar al chat chicos para para ver que que dudas hay por aquí vamos a ver como estoy colorado en esta cámara ah pues es que esta cámara es la otra déjenme la cambio vamos a poner esta esta es la cámara nueva ahí está ahí está ahora si ahí estamos muy bien entonces bueno vamos a ver que preguntas y que tenemos dudas que tengan aquí en el chat para tratar de resolverlas y ya casi prácticamente con eso vamos a estar terminando la transmisión déjenme ver por acá muy bien entonces bueno MacDiel listo para listo Master estoy de regreso después de un tiempo saludos desde Honduras saludote un saludote ahora no me mandaste fotografía para la crítica me la quedaste debiendo saludos a Enzo de Cancún Sky hola hola Enzo cualquier información sobre el workshop de Cancún que por cierto les tenemos noticias interesantes a ver me confirmas ahorita Enzo si estamos con lo mismo que platicamos ayer para darles información interesante a la gente que esté interesada para ir al taller de Cancún María Isabel Martín López saludos ya estamos listos un abrazote María Isabel un abrazote hasta Málaga Lucy saludos siempre tú al pendiente de saludos desde el DF te mando un abrazo grandotote Carlos Mejía hola desde Panamá ahí se me está moviendo se me está moviendo el este fiel seguidor de tu canal muchísimas gracias saludos hasta Colombia Kraken Power un abrazote Guadalupe también un abrazo aquí presente siempre se oye perfectamente claro y perfecto se oye muy bien dice María Isabel Luis Cristian Guadalupe en mi cel se escucha bien claro y fuerte perfecto Maxintel saludos mi buen amigo habías dicho que harías la transmisión los viernes y un sábado queda muy difícil si sorry Maxintel de hecho mi intención es hacerlo los viernes pero el día de ayer no pudimos porque estuve en sesión de hecho la fotografía que hicimos ahorita la hicimos en la sesión de ayer entonces no pude hacerlo pero pues ya estamos por aquí y espero que ya la siguiente semana así lo podamos hacer en viernes para tomarlo así como viernes ya el día de las transmisiones en vivo Jordan Jiménez se oye muy bien saludos Jibil 8 que tal saludos Ronald Buleje Waman todo bien amigo Guadalupe ha sido un poco difícil tener tenemos Eventeen saludos yo sé no da video ni audio se me hace que nomás era el tuyo Kraken o que está pasando porque aquí todo me dice que todos todos se oye parece que estamos bien nomás tú me dices que no ok me gustan tus fotos muchas gracias aquí va el Campos Baster buenas tardes desde Colombia un abrazote que ahí vemos ya ya estamos a muy poquito tiempo de Colombia ya estamos casi prácticamente a un mes Abraham Roy saludos desde Dallas Texas Abraham a ver si nos vemos por allá pronto en Dallas saludos Máster Alex suerte en todo y como siempre aprendiendo de usted muchísimas gracias mi buen Basilio Juárez un abrazote hasta New Jersey hasta Vineland espero verlos muy pronto Ricardo 100 Lima buena tarde amigo buenas tardes ligado con vos muchas gracias Pilar Linares saludos desde Colombia Gabriel Kiss hola hola Fabel Parra hola Alex saludos desde Boston gracias por compartir tanto conocimiento no hay nada que agradecer Guadalupe lo terminaré de ver mañana gracias Alex por aquí nos vemos lo bueno es que se queda grabado para que lo estén viendo la gente de Facebook ahorita checo a ver que hay en Facebook porque no 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 estoy monitorizando la transmisión de allá pero también un saludo a la gente que me está viendo en Facebook saludos desde Denver Colorado esperamos verte pronto de hecho si ahorita tengo noticias también para Denver para Monterrey ambas pregunta como haces para subir tus imágenes a Instagram desde la PC o también lo haces desde el móvil desde la PC yo lo hago por una con una aplicación que se llama Instagramer déjenme la abro para que la vean déjenme cierro por acá este asunto esto también y esto también y les presento esta aplicación Gambler se llama así la encuentran es para PC me parece no sé si hay para Mac déjenme se los muestro cuál ventana es me hago bolas aquí ahí está esta es ok esta Gambler ustedes ya nomás arrastran la imagen aquí obviamente primero tienen que enlazar la aplicación con su cuenta de Instagram buscan la imagen en la computadora la arrastran y la sueltan en esta parte o le pueden dar clic aquí para buscarla en la computadora digamos allí la buscan le pongo abrir le pongo abrir ok aquí se está cargando y aquí ya está lista para seguir nomás los pasos aquí donde dice save aquí le ponemos continuar generalmente solamente que quieren ustedes darle algún filtro o alguna cosa por el estilo si no continúan y aquí ponen la descripción los hashtag y todo lo que ustedes quieran pueden etiquetar a las personas aquí buscan a la persona como se llama aquí está le etiqueto y listo yo nomás le pongo send y se va la imagen directo a la cuenta de Instagram así es como la subo yo desde Instagram a ver si quedó si quedó este resuelta la duda MacTill José Alonso hola ¿por qué no pones la firma en Photoshop antes de regresarla a Lightroom? porque cuando la cuando la tengo en Photoshop la tengo en alta resolución la tengo en el perfil de color más mejor y esta imagen yo la puedo mandar desde Lightroom la puedo mandar a imprimir la puedo mandar al laboratorio y todo lo que mando yo al laboratorio o para ampliaciones lo mando sin firma entonces si yo ya la firma desde Photoshop esa imagen ya te me quedaría firmada también en Lightroom y tendría que mandarla al laboratorio y todo eso firmada entonces por eso la vuelvo a regresar ya con los parámetros específicos para Facebook a Photoshop y entonces ya pongo la firma allí es por eso que lo hago de esta manera Anca Delgado saludos desde Perú Werner Ever saludos hasta Perú Waison Mejía y Alex saludos desde Boston pronto nos vemos en New Jersey muy pronto nos vemos por allá en Junio nos estamos viendo por allá espero que sí Jason que padre Melisabel había una carpeta que ponía celular exporta las fotos para el celular como antes no que las exportara para el celular sino que las hacía a un tamaño justo para traer todo mi portafolio de imágenes en el celular entonces yo las ponía en un tamaño que era apropiado para verlas en el celular para que no me ocuparan mucha memoria porque ya ves que la memoria del celular es muy limitada entonces ya las tenía yo más o menos con los valores justos para de ahí nada más enviarlas al celular o conectarlo y pasarlas todas las imágenes volcarlas en el celular y de esa manera traerlas porque muchas veces andas en la calle y alguien te dice oye una foto que así que me gustaría que me hiciera entonces ahí la traes en el celular y se la puedes mostrar al cliente o a la tableta o lo que usted quieras entonces era esa la exportación que hacía yo ahora con las nubes pues ya es mucho más fácil porque todo lo tengo en la nube entonces pues ya me le preguntan y entro a mi carpeta de la nube y muestro las imágenes Carlos Omar foto te pregunto si la subes en alta resolución no es más fácil que te la copien si te la van a copiar te la van a copiar en baja resolución te la van a copiar en alta resolución o te la van a copiar como tú la tengas y si te la copian en baja resolución y la andan mostrando bien gacha por todos lados van a decir ah que gato trabajo tan gacho es el que tiene Carlos Omar entonces mejor que te la copien de buena resolución para que donde la vean te la puedan ver en alta resolución con tu firma y todo para que ahí el que quiere copiarte una imagen te la va a copiar como esté eso ya es como que preocuparse de más y ser mucho muy paranoico por cosas así de hecho yo a mi cada ratito tengo que estar cerrando Facebook de otras personas que se hacen que promocionan su trabajo en base a mis fotografías y es muy triste eso pero ni modo o sea el que te las va a robar te las va a robar de tu Facebook te las va a robar de tu página de internet de donde sea para eso no van a tener límites Juan Rafael Cantú la para cuando el taller en Monterrey ahorita platicamos de eso que bueno que me dices Juan Rafael porque tenemos pospuesto ese taller igual que te envié un mensaje en Whatsapp perfecto ah no vi ese mensaje de Whatsapp pero está excelente ahorita lo checo para platicarles de ese asunto de Cancún Jordan Jiménez saludos desde Trujillo Perú un saludote saludos desde Maryland dice de Mishca Clan Miguel Ángel Osorio Mejía hola saludos desde Iguala Guerrero Werner Ever saludos David García saludos desde Bolivia Enrique Giovanni saludos he aprendido he aprendido mucho en tus videos muchísimas gracias Magdiel Espinosa para la próxima transmisión te envío foto para la crítica gracias por tu muy bien excelente de hecho hoy no vamos a tener crítica porque había nomás 6 fotografías son muy poquititas mejor vamos a esperar que se junten poquitas más Werner dice como editas tus fotos en clave alta o baja eso lo creo que si lo hicimos en un lo tengo en video si 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 de hecho en mi canal hay dos hay uno para clave alta y hay uno para clave baja chécate esos videos en mi canal y ahí te ahí te ha explicado completamente de proceso a fin desde la iluminación hasta la edición de las imágenes Mario Durán saludos excelente como siempre muchas gracias Master cuando es tu próxima transmisión espero espero no les aseguro pero espero que sea el siguiente viernes dentro de 6 días prácticamente hola Alex como exportas para laboratorio saludos desde Argentina exactamente lo mismo de hecho la semana pasada hablamos de eso precisamente de como exportar para laboratorio de los formatos de impresión entonces chécate esa transmisión para que veas exactamente como estuvimos haciéndolo saludos pero es muy similar a lo que hicimos ahorita saludos desde Argentina Esteban Esteban Mallea Maxintel Photography Alex utilizas una aplicación similar a Glamber pero en función para Facebook no para Facebook si lo subo directamente Glamber normal lo uso para Instagram saludos desde Colima aquí lo esperamos muchísimas gracias Adrián por ahí vamos les tengo ahorita noticias también vamos a estar en Colima también próximamente Magdalena gracias por la respuesta gracias por la respuesta a esa aplicación la utilicé un tiempo pero dejé de usarla porque no tiene para colocar la ubicación no tampoco la tiene yo si le pongo la ubicación se la pongo directamente eso sí en la aplicación de Instagram mi príncipe mi príncipe saludos desde Puerto Rico cuando en Tepic ahorita ahorita les platico me encanta tu trabajo aprendo mucho de ti gracias por compartir tu conocimiento gracias David García un abrazote Ismael Cisneros saludos desde Ecuador sigue adelante mi hermano gracias Luis Dávila Alex que razón me das del workshop de Monterrey porque uno nos reembolsa ahí les platico que rollo con este asunto Luis Dávila no te desesperes Julio César Hernández como la haces para cerrar las cuentas de gandallas que utilizan tus fotos para hacerse publicidad pues con la ayuda de todos ustedes cuando me encuentro alguna o que alguien me dice que hay una cuenta de algún gandalla que está usando mis fotografías pues les pido la ayuda a ustedes para denunciarlo y para tratar de cerrar ese tipo de cuentas pues es la única manera no hay otra saludos desde Campeche Alex estuve en tu estuvo saludos estuve en tu workshop en mi buen Gabriel claro que si me acuerdo de ti como no ahí vamos saludos desde Tijuana yo también aprendí mucho de ti eres excelente gracias Mauricio Perea de todos los fotógrafos maestros que sigo eres el número uno siempre en mi cuenta de YouTube gracias gracias también soy de Chihuahua espero tu workshop en Monterrey genial tu trabajo gracias bueno vamos a vamos a pasarles la información bueno antes de eso déjenme irme checar un poquito como anda acá el Facebook para ver si tenemos saludos o algo de Facebook déjenme mover esto para acá para poder ver la pantalla de Facebook hago algunos ajustes aquí rapidito vamos a ver como que esta cámara me descubre más si tengo cochino mi estudio voy a tener que mantenerlo muy limpio ahora por culpa de ustedes vamos a ver vamos a ver cómo es muy bien saludos un abrazote ya estamos listos en Chicago excelente por ahí nos vamos a ver ya Chicago me parece que es dentro de 15 días saludos saludos desde California a Juan Rivera Mervin donde está Melvis Banda saludos hasta Panamá soy aprendiz sigo todos sus tutoriales muchas gracias Luis Jaime Trujillo saludos desde Puerto Rico un abrazote Juan VFX saludos desde Ecuador saludos desde Tijuana Wood de Cristian Sánchez Enrique Barreras consulta pues no sé cuál es la consulta se oye y se ve bien saludos Alex muchas gracias Ari un abrazote hermosa Gustavo Sosa saludos Alex desde Córdoba Argentina gracias por compartir saludos desde Ciudad Gasman Jalisco a Juan Carlos Andrés Ortiz hola Alex saludos desde Colombia Andrey Carrasco saludos desde Costa Rica cuando por acá hoy pues cuando ustedes me digan ya fui el año pasado y esperemos poder regresar este año a ver si si hay la oportunidad a ver si por ahí nos ponemos en contacto Cristian y yo para ver que podemos hacer y bueno en base a eso déjenme entonces ahora abrir por acá otra carpetita muy bien esto se va para acá chalala 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 y ahora si cambio cierro esto y cambiamos de pantalla esta mera muy bien ahora si gente que me estaba preguntando que rollo con Monterrey que paso con Monterrey de hecho esta semana teníamos que haber andado Monterrey la semana pasada más bien la semana pasada teníamos que andar en Monterrey y no fuimos a Monterrey porque no fuimos a Monterrey porque la gente anda muy desanimada en Monterrey teníamos teníamos la mitad de la asistencia de la asistencia para el curso entonces con esa asistencia la verdad es muy complicado hacer un taller y otras veces nos hemos arriesgado una vez fuimos con poquitito más de la mitad de la asistencia a Monterrey y afortunadamente ya estando allá la gente nos respondió y asistió muchísima gente pero en este caso decidimos mejor porque como son vacaciones de Semana Santa decidimos posponerlo entonces el taller de Monterrey se va a hacer de que se hace se hace es un hecho el problema es cuando lo vamos a hacer estoy checando mi agenda y ahorita aquí voy a checar rapidito estoy checando mi agenda para ver que días estoy libre lo más probable es que sea en la semana tal vez el 7 el 8 y el 9 de junio para que lo apunten por ahí 7 8 y 9 de junio es muy probable que sea cuando se haga este taller si chequenlo si no es ese 7 8 y 9 de junio pudiera ser también el 13 14 y 15 13 14 y 15 también de junio la gente que está interesada díganme que les parece déjenme comentarios aquí no en el chat sino en los comentarios del video de que les parecen cuáles son se les hacen más factibles las fechas toda la gente que me está ahorita aquí en el en vivo que es de Monterrey platíquenme que les parece mejor 7 8 y 9 o 13 14 y 15 de junio para ver cuando reagendamos y podemos tener tener y ya y los que necesiten deseen su reembolso y ya nos ponemos de acuerdo con Carlos o si quieren conservar el anticipo que dieron va a ser el mismo precio y todo para ese mismo taller entonces les vale igual les vale con las mismas características para entonces si entonces pero Monterrey se va a hacer es un hecho si lo mismo lo mismo me estuvo pasando con con Colorado Springs que de hecho al final de cuentas vamos a cambiar la sede también de hecho la semana que entra nos tocaba ir a Colorado Springs el 18 y el 19 ya estábamos a tendríamos tendría que irme yo prácticamente el lunes o el martes por ahí entonces también hay muy poquita asistencia porque a la gente se les hizo difícil ir a Colorado Springs que es donde vive ID lo que vamos a hacer es para que la gente se anime más ya no va a ser en Colorado Springs va a ser en Denver Colorado en la ciudad para que toda la gente que era de Denver que no se animaba a ir a Colorado ok pónganse de acuerdo de todas maneras con ID llámenle y vamos a reagendar la fecha va a ser un domingo y un lunes entonces también va a ser en junio puede ser que sea el 11 el 11 y 12 dependiendo de las fechas que dejemos para Monterrey 11 y 12 de junio o puede ser también el déjenme ver déjenme ver no si ya no es en junio entonces ya sería hasta julio porque ya el resto de la agenda la tengo llena para junio y tendría que ser el 9 o 10 9 y 10 de julio también la gente de Denver déjenme aquí déjenme aquí sus comentarios no en el chat porque el chat se borra déjenme los comentarios en los comentarios del video en la parte de acá de abajito para que esos comentarios yo los pueda revisar más adelante y podamos ver cuáles fechas son mejores para todos ustedes ¿si? entonces bueno hasta ahí con eso de todas maneras comuníquense con con ID los que estén interesados para reagendar y ver qué posibilidades hay de esas nuevas fechas pero Monterrey y Colorado de todos modos se van a hacer con poquita gente o con mucha pero vamos a darle más oportunidad de que haya más gente y que sea redituable vaya los talleres no dejan ganancia para uno es más el gusto de enseñar que otra cosa pero si tenemos que poner dinero entonces pues ya estoy dañando la economía tanto mía como de la persona que estoy organizando entonces si es muy importante que tengamos el quórum suficiente para poderlo hacer entonces nomás lo reagendamos para evitar lo que fue esta semana santa que nos arruinó un poco toda la gente el dinero que juntó lo usó mejor para las vacaciones que para la preparación tristemente pero así fue la situación entonces ni modo vamos a reagendar estos dos talleres y vemos vemos cómo nos anda yendo más adelante sale y luego tenemos el de chicago que este si ya vamos muy bien me parece que me había dicho francisco que ya estamos a la mitad de lleno todavía hay gente interesada por ahí hay gente que se está inscribiendo estamos a muy buen tiempo estamos de hecho a 10 días de que se realice prácticamente poquito más de una semana entonces necesitamos ya también cerrar filas y necesitamos quedar a gente que esté interesada desde ya aparte de su lugar para realizarlo es un taller muy bueno no es caro la educación no es cara al contrario es una inversión que tenemos que hacer créanme se los digo sinceramente nunca aprendemos en los en youtube en internet en ningún lado nunca se aprende lo que se aprende en un taller porque en un taller estamos practicando al mismo tiempo que estamos aprendiendo y el y el conocimiento que se recibe se practica se queda se queda pegado ahí para siempre y lo podemos seguir utilizando como como parte de nuestro de nuestro conocimiento entonces es muy importante y asistir a los talleres porque ahí tenemos al instructor en este caso yo que estamos resolviendo las dudas en el momento que van surgiendo no después en un video o y a ver si si entiendo la pregunta o cosas si no no hay nada como un taller para aprender y créanme que la inversión que se hace en los talleres es mínima para lo que reditúa con el paso del tiempo yo soy yo soy de los que cada año me propongo hacer varios talleres no para darlos yo sino sino recibir varios talleres en este año ya llevo dos y voy a estar en Colombia en otros cuatro y luego voy a regresar y voy a tener otros dos más entonces la preparación nunca termina siempre tenemos que estarnos preparando y preparando y preparando y es importante invertir en esto mejor invertimos en cosas que no tienen caso que invertir en esto entonces yo si realmente les recomiendo que se preparen en los talleres pónganse en contacto con Francisco González al 715-303-3058 o directamente conmigo yo los canalizo con él para que les dé información ya está la sede lista hay hoteles muy económicos en las cercanías está muy cerca del aeropuerto de Chicago entonces está todo muy cómodo para asistir a este taller la gente que no se ha apuntado realmente le recomiendo que vayan y que se preparen en este taller vamos a pasarla muy bien van a ser 3 días vamos a estar viendo todo lo relativo a iluminación vamos a estar viendo todo lo del negocio de bodas y vamos a estar viendo flujo de trabajo para hacer lo que hicimos hoy de cómo exportar redes sociales pero todo todo el flujo de trabajo que lleva la oficina desde cómo recibir los archivos hasta cómo entregar al cliente es muy 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 importante van a ser 3 días créanme que en esos 3 días yo dejo todo me muero en la raya y no me quedo nada lo que me pregunten se los voy a decir si que más Chicago ya estamos a la vuelta de la esquina vámonos a vernos por allá Cancún también tengo buenas noticias mi buen Enzo ayer estuvo hablando conmigo y ya me dio información sobre el hotel consiguió un precio muy bueno en el hotel me parece que me dijo que era de 850 pesos la noche por habitación doble entonces los fotógrafos que vayan de fuera pueden compartir habitación inclusive pueden comunicarse con Enzo y Enzo les puede decir a los que estén lo que quieran noche de hotel Enzo a lo mejor puede armarles las parejas para que digan fulanito y manganito que vienen solos bueno los podemos poner en una habitación solo juntos y cada quien paga una noche únicamente y de esa manera le sale mucho más económico entonces son unas vacaciones muy buenas vamos a estar en cerquitas de la playa vamos a hacer fotografías en la playa ya estuvimos viendo las vacaciones con atardeceres y todo muy padre en el mar y va a estar muy muy padre el primer día va a ser iluminación y el segundo día va a ser bodas entonces pónganse en contacto con Enzo Vera al 998-195-9309 para que les dé toda la información y que los que no se han animado porque se les hace caro el hotel o lo que sea créanme que no está caro 850 pesos es muy muy económico y si son entre dos personas prácticamente pagarían 430 pesos por noche entonces está súper súper bien para que se pongan en contacto con con ellos con Enzo para vernos ahí el 11 y el 12 de mayo en Cancún antes del de Cancún está un taller en Colima pero me parece que este ya está lleno en Colima por ahí estamos viendo ahorita pero allá vamos a andar en tierras de colimotecas me parece que era que me habían dicho colimotecas o colimecas o algo así allá vamos a andar los primeros días de mayo antes del del día 5 se me hace que me va a tocar ver la pelea del Canelo por allá entonces bueno vamos a estar en Colima vamos a estar en Cancún de Cancún llego inmediatamente me voy a Tampico Tampico ya tenemos taller lleno ya este ya está completamente lleno de todas maneras estamos abriendo otra nueva fecha pónganse en contacto con Ali Cardona ahí está el teléfono es el 833 168 78 823 para que se pongan en contacto con él y se inscriban para el taller que vamos a abrir para septiembre ya estamos abriendo una nueva fecha en Colima perdón en Tampico entonces no no dejen de estar al pendiente ahí de Conali Cardona y los demás pues los que están inscritos allá nos vemos en Tampico ya muy pronto 16 17 y 18 de mayo prácticamente en un mes vamos a estar allá en Tampico regresando de Tampico híjole mayo va a estar de locos regresando de Tampico inmediatamente me voy a ir a Colombia que va a estar presente en la convención en Colombia en Medellín aquí está la información para que la página de internet www.convencioncf.com para que se inscriban la inscripción vale para todas las conferencias los talleres yo voy a estar dando conferencias el día 24 de mayo el resto de los días va a haber conferencias de otros expositores por ahí está mi compatriota Citlary Rico gente de Argentina de 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 todas las partes del mundo va a haber entonces eh cada uno de nosotros también vamos a dar taller un día de taller a mí me va a tocar el día 26 me parece mi taller pero al taller se inscriben por aparte entonces de todas maneras entren ahí a la página para que se informen bien la gente de Colombia o que les quede cerquitas por ahí eh Panamá o no sé quién más puedan asistir ahí a Colombia está súper súper excelente pueden inscribirse a las conferencias y ya pueden elegir el taller de cada quien a los que quieran asistir ahí están los costos y todo en la en la página o pueden llamar al teléfono que viene aquí mismo también el 300 805 44 55 si para Nueva York también ya tenemos el taller ya tenemos algunos inscritos todo esto va muy bien la Alejandra Alejandra está poniéndole muchas ganas por ahí tiene ya la información inclusive les puedo dar otro tipo de información me parece sobre sobre hospedaje sobre hoteles todo eso pónganse en contacto con ella también va a ser igual que el de Chicago van a ser tres días los que vamos a estar compartiendo todo lo que es iluminación el primer día lo que es bodas el segundo día y lo que es flujo de trabajo el tercer día junio 2 3 y 4 para que se pongan en contacto con Alejandra aquí está el teléfono 868 571 20 05 de todas maneras todos estos posters que les estoy pasando aquí están en mi página de Facebook en mi fanpage ahí pueden entrar al álbum que se llama Flyers para World Shops creo y ahí pueden ver ustedes cada uno de los de los Flyers con la información adecuada si no se olviden pónganse en contacto con Alejandra Espinal y por ahí estábamos viendo que podíamos hacer ay Alejandra ¿de dónde me dijiste que eras? déjenme checo porque no me acuerdo me parece que República Dominicana me parece que me había dicho que tal vez podamos hacer algo por allá entonces también si hay gente de por allá que quiera me dicen y nos ponemos de acuerdo ahí con ella déjenme estoy para estar seguro estoy buscando aquí en el celular aquí está si en República Dominicana en Santo Domingo de hecho entonces la gente de Santo Domingo y de República Dominicana vamos viendo a ver si también podemos hacer algo por allá ¿sale? y en Tepic Nayarit vamos a estar junio 10 y 11 dos días en Tepic aquí está la información con Alberto Llamas va a ser iluminación y bodas un día de iluminación otro día de bodas vamos a por ahí va en todos los talleres créanme que yo los tengo expresas en donde no nada más nos quedamos con la información o con los temas que tenemos específicos sino siempre les doy un plus les doy algo extra y pero eso se los voy a dar ya en el taller para que la gente se inscriba y vea pero créanme que se van a ir muy contentos mega cansados eso sí se los advierto que mis talleres son a muerte hasta que ya estén muertos entonces sí vamos a decir ya nos podemos ir a descansar sí pero mientras traigamos energía vamos a seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando el chiste es que tengamos mucha práctica y mucha información pónganse contacto con Alberto Alberto Llamas al 327-103-5786 para el taller de Tepic Nayarit allá nos vemos muy pronto en junio 10 y 11 sí junio 10 y 11 déjenme ver sí entonces entonces estamos mal con las fechas de Denver pero creo que sí porque si Denver sería más bien no perdón este Monterrey sería no si si estábamos bien 7, 8 y 9 de 6, 7 no si tiene que ser el definitivamente tiene que ser el 13, 14 y 15 de junio y el de Denver si es hasta julio si vamos a ajustar las fechas de todas maneras en cuanto ya tengamos las fechas correctas ya se las digo pero si el de Monterrey tendría que ser el 13, 14 y 15 de junio muy bien entonces Tepic acuérdense 10 y 11 de junio sale en Charlotte vamos a estar en septiembre 12, 13 y 14 también estamos con mucho tiempo la gente desde ya puede apartar ya pueden desde ya pueden apartar su lugar ahí con Mirna Pineda comuníquense con ella 704-668-2943 también va a ser un taller de 3 días van a ser iluminación van a ser bodas y va a ser flujo de trabajo ya la gente de Carolina Norte ya hemos estado en dos talleres allá ya saben de lo que se trata más o menos el taller ya les pueden dar referencias perfectamente y ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Charlotte los hemos hecho en rally ahora vamos a ir a Charlotte vamos a estar con Mirna para que se pongan ahí en contacto con ella échenle muchas ganas y bueno chicos con eso me regreso ahora sí al chat déjenme ver por aquí estamos déjenme cambio esto porque si no se ve muy raro ahí está perfecto ahí está ahora sí déjenme ver dónde me quedé ahorita con los comentarios saludos desde Colombia sus transmisiones siempre las veo en diferido los pelos en Medellín perfecto por ahí nos vemos en Colombia Tomás un abrazote Moisés San Juan buenas tardes colegas creo que llegué tarde sí de hecho ya estamos por terminar ya vamos por la hora tenemos 50 minutos ya en este momento y ya vamos estoy a 8 minutos ya de cortar básicamente para no pasarme de la hora esta vez saludos desde Cuernavaca llegué tarde al parecer ya lo veré en la repetición saludos de Moreno Argentina los días sábados es más fácil seguir la transmisión estoy de acuerdo que en los talleres se aprende mucho muchísimas gracias Antonio es que hay de todo hay gente que prefiere entre semana y hay gente que prefiere los sábados generalmente para mí es más fácil entre semana porque generalmente los sábados estoy trabajando ya sea en quinceñeras ya sea en taller o cosas por el estilo entonces para mí es más fácil los viernes el día de hoy me lo tomé libre de hecho ando ando escapado está mi esposa ya en el piso de abajo esperándome para que en cuanto termine la transmisión irnos de paseo entonces por eso también ya estoy en apuro de terminar saludos desde Robinson desde Colombia me puedes decir cuándo son los talleres en Colombia y dónde ahí lo estuvimos viendo ya de todas maneras chécate aquí en las redes sociales aquí abajito está en Facebook Alex Mendoza Photography ahí está una carpeta que se llama Flyers de Workshops y ahí está la información va a ser del 22 del 22 al 26 me parece de mayo en Medellín pero chécate el flyer para que veas la información completa saludos desde Venezuela disculpa qué equipo necesito para el workshop o no necesitamos más que nuestra cámara depende del workshop si el workshop lleva flujo de trabajo necesitas la laptop para el último día únicamente para los talleres de iluminación de bodas y de boudoir únicamente necesitas tu cámara que sea que tenga modo manual y que tenga zapata para flash con eso es todo lo que necesitamos todo el equipo de iluminación usamos el que tenemos nosotros ya sea el que yo llevo o el que tienen en el lugar donde vamos a hacer el taller entonces chicos antes de irme tengo que darle un mega agradecimiento a una persona muy especial que no quiero irme sin darle las gracias porque me llegó un paquete desde el paraíso el paraíso es en Tabasco me parece bueno pues por ahí me van a estar corrigiendo mis buenos amigos Abril Abril y Marco ¿por qué? porque ellos me mandaron una cosa bien rica vean nomás estas barras de chocolate que me mandaron desde ahí desde el paraíso uno de chocolate con leche y uno de chocolate fermentado vieran que rico huele híjole vean que cosa tan rica muchísimas gracias a Marco y Abril que se tomaron la molestia me mandaron también un librito de el libro del mormón espero leerlo muy pronto muchísimas gracias por este por este detallazo la verdad es de que no me lo esperaba me hicieron el día me dan mil de gusto recibir este tipo de regalos y pues aprovechándonos que quieran mandarme regalos me piden la dirección y con todo gusto son super mega bien recibidos no me canso de de olerlo huele riquísimo ya quiero ya quiero probarlo gracias gracias Marco y Abril les mando un mega 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 abrazo los quiero muchísimo los aprecio espero que estén viendo la transmisión sino alguien que les diga para que la vean porque les quiero mandar es todos 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 mis agradecimientos ahora si que como dijo este todo 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 lo que me sobra como decía este Walter Mercado y muchísimas gracias mi gente por estar en esta transmisión me dio un gusto estar con ustedes el día de hoy sabadito rico vamonos a descansar que todavía estamos en sábado de gloria hay que descansar un poquito vamonos ahí les mando fotos ahorita de lo que andamos haciendo por ahí van a ver que está chévere que estén al pendiente de mis redes sociales gracias por estar aquí al pendiente gracias por ver la transmisión si no le han dado like denle like si no se han suscrito suscríbanse si no le han puesto la campanita pónganle la campanita para que cada que hagamos una transmisión les llegue la la notificación de que estamos en vivo y puedan ver ustedes todas las todas las de este todos los videos al momento en que estamos subiéndolo y los sobre todo los en vivo que pueden llegar a tiempo a las transmisiones y pueden estarme aquí acompañando muchísimas gracias por todo nos estamos viendo muy pronto espero verlo de la semana que entra gracias 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 y por aquí que dicen alguien me está poniendo algo el best wedding que onda mi buen Hugo Hugo Flores tan tan loco que eres te comes una torta de barda en mi salud un abrazo desde vas a mi pueblo excelente que te va a dar Hugo vámonos no no después te regresas y ya no regresas a tres pasos unidos mejor ya quédate ya quédate en rally muy interesante tu contenido podrías decirme que app usas para poner los logos en una transmisión en vivo para poner los logos a uso xsplit se llama xsplit el de monterrey es solo bodas no el de monterrey es iluminación bodas y flujo de trabajo son tres días mauro muchas gracias alex muchas gracias a todos chicos y nos estamos viendo en la siguiente gracias gracias por todo aquí cortamos transmisión no olviden darle like no olviden dejarme los comentarios sobre todo la gente de monterrey a ver que fechas se les hace más propias y lo que quieran ver en siguientes transmisiones me lo dicen nos estamos viendo chicos muchísimas gracias bye bye cortamos transmisión ya gracias no olviden dejarme los comentarios sobre todo la gente de monterrey a ver que fecha